Residentes de la colonia Lindavista de Pueblo Viejo se reunieron con el alcalde Fernando Cervantes Cruz, a quien solicitaron intervenga para que exista mayor vigilancia en ese sector. Lo anterior debido a los robos domiciliarios que se han suscitado y que han causado perjuicios en el patrimonio de las familias que habitan en ese lugar. El alcalde les dio a conocer que intervendrá para que exista mayor presencia de elementos de fuerza civil y de la Delegación Municipal de Seguridad Pública con el fin de que se implementen operativos que inhiban esta clase de delitos. Noticieros Canal 26